Cambios para enfrentar el siglo XXI, cambios para progresar, cambios que todos los mexicanos impulsamos. El cambio en el que muchos mexicanos trabajan hoy para vivir mejor mañana. Hoy millones de mexicanos se han incorporado ya a sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, pavimentación, electrificación, educación y tenencia de tierra. Cuarto informe de gobierno, primero de noviembre, Carlos Salinas de Cortari, cambios que generan progreso.